Salmo 48 Nos dice el Salmo 48 en el versículo primero Oigan esto, naciones, escuchen, habitantes del orbe. Es una invitación para que escuchemos, oigamos, que la Santa Palabra, la Palabra eminentemente única, por su belleza, su profundidad, su verdad, la Palabra del Señor. Del Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, de los versículos 36 a 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos, todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado algo maravilloso y es la explicación que el mismo Jesús hace de la parábola de la cizaña. Porque se acuerdan de lo que decía, que le preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? Porque en nuestra huerta hay buena semilla, pero también hay cizaña. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Simplemente dejen hasta el final que se arrancará la cizaña, se tirará al fuego y se dejará la buena semilla. Por eso cuidar el campo, cuidar la pequeña huerta, es parte de una vida que busca entonces ir produciendo algo útil. Pero sabemos que a veces la maleza o lo que se llama la cizaña va creciendo y puede ahogar las semillas, sobre todo cuando van en crecimiento. Y por eso el Señor dice que pensemos esto. Por lo tanto, que no seamos cizaña, que no seamos nunca ni estorbo, ni escándalo, ni obstáculo para el Evangelio, para el amor de Jesús en el mundo. Todo aquel que impide el verdadero amor, todo aquel que engaña, todo aquel que realmente roba, todo aquel que tiene corrupción es cizaña porque está dañando la belleza que Dios ha creado para la humanidad. Por eso, hoy Señor, nosotros queremos suplicarte que seamos buena semilla en este mundo. Que nosotros nunca vayamos a hacer cizaña, es decir, que daña, que impide crecer, que corrompe a lo demás. Que seamos buena semilla. Pero hay algo que es formidable, el que se cree mala semilla, cizaña, puede llegar a convertirse en buena semilla. Si se pone en manos del Señor, que te sembrará en su campo y gozará viendo que de dar malos frutos, empiezas a dar buenos frutos. Ya no eres cizaña, ya eres trigo. Por eso, Señor, enséñanos que esta parábola no caiga en vano en nuestros corazones, sino que nos invite a ser cada día mejores y a llevar una vida más honesta, más bella, más buena. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.